Hace dos años iniciábamos este sueño que hoy es una realidad, el cual le cambió la vida a miles de niños y niñas de la ciudad. Nuestro programa Primeros Mil Días cuida a la niñez desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida. Nutrición, soluciones habitacionales, educación, cursos preparto, talleres, kits, cuidados integrales, se brindan en distintas sedes y zonas de la ciudad, sabiendo que juntos podemos construir un futuro mejor. Mil Días se ha convertido en un ejemplo, no solo en Mercedes, sino en todo el país, siendo reconocida por la Sociedad Argentina de Primera Infancia y recomendada a UNICEF. Atención obstétrica, ecografías, scanfetal, laboratorio, encuentros de preparación para el parto, lactancia y crianza, entrega de bolso y ajuar, consulta nutricional, consulta odontológica, consultorio de lactancia, talleres de recién nacido, Mil Días solidario, atención pediátrica, refuerzo nutricional, talleres de alimentación complementaria, talleres para niños de dos años, mejora habitacional, dispositivo de alto riesgo, para todos los que conformamos el programa Primeros Mil Días, es un orgullo. Gracias a las más de mil mamás que ya han sido y son parte de este sueño, que construye un futuro mejor para todos. Para nosotros, la niñez es una prioridad.